El gobierno del estado de Nuevo León informó que 16 internos fallecieron y 8 quedaron heridos de gravedad tras los disturbios en el penal de Cadereyta, que inició cuando los reos secuestraron a tres custodios para exigir mejores condiciones para su reclusión. La Secretaría General de Gobierno de esa entidad añadió que algunos internos fallecieron por el uso de la fuerza letal a la que tuvieron que recorrer las autoridades para controlar la situación, aunque no descartó que haya algunas víctimas que hayan fallecido a manos de los propios reclusos. Si a pesar del diálogo político el gobierno de Cataluña declara la independencia, México en apego al derecho internacional no reconocerá la existencia de un estado catalán como un estado independiente, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Este jueves tras renunciar al PAN, Margarita Zavala se registrará como candidata independiente a la presidencia de la República. Detalló que ser candidata independiente le permitirá estar más cerca de los ciudadanos. Al respecto, el PAN advirtió que quienes están manifestando su apoyo a Margarita Zavala desde las filas del partido, en su momento tendrán que definirse, pues esas expresiones las pueden hacer pero desde fuera del partido. Google lanzó una convocatoria este miércoles a estudiantes de universidades públicas y privadas de México que estén próximos a recibirse entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Dará la oportunidad de realizar prácticas profesionales a 15 estudiantes durante seis meses en las oficinas de la Ciudad de México. Los estudiantes seleccionados realizarán prácticas medio tiempo en la compañía, desde julio hasta diciembre de 2018 en diferentes áreas. Al finalizar, de acuerdo a su desempeño y vacantes disponibles, serán considerados para contratos permanentes. El próximo 8 de noviembre el titular de la Secretaría de Educación Pública, Abrelio Nuño, comparecerá ante la Cámara de Diputados. Por al menos cuatro horas, Nuño informará sobre la problemática de las escuelas dañadas por los sismos de septiembre, así como por los huracanes que azotaron distintos estados y en torno a los horarios de las escuelas con los que están trabajando en este ciclo escolar para recuperar el tiempo perdido. Al respecto, Nuño afirmó que en diciembre todas las escuelas de México con graves afectaciones estarán en etapa de reconstrucción.